Bueno, yo de mi parte quiero agradecerle infinitamente por haberse acordado de todos estos niños y estas señoras que aquí en Villa España son madres abandonadas. Muchas gracias, señor alcalde, por acordarse y mandar este pescado en donación para todos los asentamientos humanos, en especial de Villa España. Acá la población son más de 800 personas y la mayoría son madres abandonadas, niños abandonados también. Acá hay un asentamiento humano. En esta vez ellos han sido favorecidos con esta donación de este pescado. Solamente yo le quiero pedir y felicitar de otro modo la gestión que tiene el señor alcalde y pedirle que venga a Villa España, que nos visite para ver esta situación del polio deportivo. Yo sé que de él escapa porque está a cargo de la región, pero quisiera que venga y lo vea el polio deportivo. Él es un asentamiento humano que cada día va sobresaliendo y con la ayuda de él va a sobresalir mucho más todavía. Al punto, noticias.